Twitter Blue te dejará editar, regresa el Electronic Gaming Show a México y Disney podría lanzar un programa de suscripción a la Amazon. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 1 de septiembre de 2022. El equipo de investigación de Microsoft anunció este miércoles el descubrimiento de un exploit de un solo clic en la versión para Android de TikTok. Microsoft encontró una forma de evitar las protecciones en los enlaces que permiten usar una liga para abrir otra aplicación sin acceder a otras funciones. De esta manera, un atacante puede crear un enlace que, al ser tocado, puede acceder a puentes de JavaScript desde WebView y obtener el acceso a las funciones principales de una cuenta de TikTok que incluyen la publicación de contenido y el envío de mensajes a otros usuarios. Microsoft notificó a TikTok sobre este problema en febrero pasado y recientemente fue parchado. Si tienes TikTok en tu Android, ya sabes qué hacer. Primero, actualiza a la última versión de la aplicación y después puedes buscarme como Noticias de Tecnología en esa plataforma. Twitter finalmente te permitirá editar tus publicaciones. De acuerdo con un reporte del New York Times, esta opción se encuentra en pruebas con empleados y será liberada a los usuarios de Twitter Blue a finales de septiembre. Twitter Blue tiene un costo de 5 dólares al mes y previamente eliminaba la publicidad. El Pajarito Azul afirma que el lanzamiento será solo en un país para después lanzarse a nivel mundial. Las ediciones solo serán posibles hasta 30 minutos después de haberse hecho la publicación original y el historial de ediciones estará a la vista del público. Continuando con las suscripciones, un reporte de The Bears dice que Meta está configurando equipos para construir funciones de paga para Facebook, Instagram y WhatsApp. Esta división se creó después de que el negocio publicitario de Meta se viera afectado debido a los cambios de privacidad hechos por Apple para iOS, lo que generó una reducción general en ingresos por gastos publicitarios digitales para la empresa. El grupo de nuevas experiencias de monetización estará dirigido por la anterior jefa de investigación de Meta, Pratiti Roy Choduri, y el vicepresidente de monetización de Meta, John Hageman, dijo que la compañía no tiene planes de permitir que una función de paga deshabilite los anuncios presentes en las aplicaciones. El Electronic Gaming Show regresa a la Ciudad de México. El evento tendrá lugar en el World Trade Center los días 4, 5 y 6 de noviembre. De acuerdo con los organizadores, espera una asistencia de más de 30 mil personas y habrá eventos disponibles en los canales de internet de EGS para quienes quieran participar de manera remota. Los boletos estarán disponibles a partir de este viernes 2 de septiembre y dependiendo la etapa van desde los $220 pesos por día hasta los $900 pesos por el pase VIP para la EGS Night. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que un reporte del Wall Street Journal indica que Disney está planeando el lanzamiento de un programa de membresía similar a Amazon Prime. Fuentes anónimas revelaron al medio que dicha membresía incluía beneficios especiales y descuentos para incitar a los clientes a gastar más en sus servicios de streaming, parques temáticos, resorts y mercancía. El programa continuaría con la tendencia de que los clientes de un producto de Disney obtendrían descuentos al adquirir otros, como es lo que ya pasa al adquirir entradas de Disney World ya que tienes un 25% de descuento para suscriptores de Disney+. La compañía está discutiendo posibilidades de colaboraciones con terceros para incorporarlos en este programa, pudiendo ofrecer boletos con descuento para los espectáculos de Disney en Broadway. La compañía del ratón no ha revelado información oficial sobre este programa. Esas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión. Y antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast o en YouTube que no te cuesta nada. Disney ha evolucionado de manera interesante en sus manejos de negocios y se ha logrado posicionar como una empresa líder en distintos sectores. Recordemos que ellos empezaron con el manejo de entretenimiento, en animaciones, en cine. Después tuvieron el manejo de los parques de recreación. Tienen cruceros y actualmente pues tienen una de las plataformas que poco a poco ha estado escalando hasta llegar a estar en el top 2 y en el top 3 de las plataformas más usadas y con más clientes. Y ciertamente la que ha tenido mayor expansión en los últimos años. Pasamos a otro lado y tenemos el manejo de los modelos de suscripción. Esto ha estado en cierta medida muy en boga desde hace algunos años. Por ejemplo, yo pago mi suscripción de Microsoft en vez de estar comprando cada cierta cantidad de años un producto para tener la licencia por un manejo. Esto es de cierta manera conveniente para los usuarios y desde luego para las personas que te ofrecen los servicios, ya que de esta manera te están amarrando para que tengan tu dinero independientemente de si usas o no usas el producto o el servicio. También cabe destacar que de repente sí es conveniente porque tú como usuario vas a tener actualizaciones recurrentes, pero como nos ha pasado, por ejemplo, los usuarios de Adobe, pues hay versiones de software por las cuales tú pagaste en su momento y ya no puedes acceder y no las puedes conseguir en ningún lado, ya que ni siquiera están disponibles de manera física. Y si estás dentro de un paquete de suscripción, pues resulta que ya no puedes utilizar porque la compañía considera que no es conveniente ofrecerte una versión desactualizada del software, aunque tú la estés necesitando. Pero bueno, son distintas opciones. Disney tiene un catálogo suficientemente robusto para atraer a distintos tipos de público y ya no es únicamente la niña que le encantan las princesas, el niño que le encantan los ratones gigantes, sino que pues poco a poco han adquirido distintas franquicias. Recordemos que parte del estado de Jim Henson, el creador de los Muppets, fue adquirido por Disney para que tenga nueva vida dentro de sus distintas plataformas. Tenemos la adquisición desde luego de Marvel, tenemos la adquisición de Star Wars y como mencionaba, desde una niña que puede ver las distintas princesas que ya estaban en el catálogo de Disney, hasta la princesa Leia o distintos nuevos estereotipos y perfiles que se están creando con personajes, hasta el adultecente, que seguramente se va a quejar de las nuevas versiones, pero sigue pagando por el servicio para ver qué hay de nuevo con otra versión de Star Wars o tan solo para ver las películas que tenía en su DVD o en su Blu-ray o en su VHS de versión no adulterada por George Lucas. Pero como las tienen una boda secreta, pues es más conveniente que siga pagando por un servicio para seguir accediendo y enviar una y otra y otra y otra vez el mismo material que incluso él ya tenía. Pero bueno, y actualmente, bueno, Disney ya lo mencionamos, te ofrece distintos descuentos. Si tú tienes una membresía de Disney Plus, puedes ir a alguno de los parques y obtener descuentos con los boletos para acceder. Básicamente se busca expander este tipo de promociones y a final de cuentas Disney va a seguir obteniendo dinero de tus bolsillos. ¿Por qué? Pues bueno, te voy a ofrecer un descuento por una playera, pero vas a comprar la playera y yo voy a seguir teniendo dividendos sobre esa venta. Sigues pagando por la membresía, en este caso por una membresía para un servicio de streaming, pero bueno, te podríamos ofrecer por otros cinco dolaritos. Tienes más opciones a otros descuentos, por ejemplo, para que te vayas de crucero, los cuales son carísimos. Por cierto, los de Disney y pues bueno, esto también ayuda a incentivar el uso de otros servicios que durante la pandemia tuvieron una caída, como fueron los parques de diversiones y los cruceros nuevamente. Ahora bien, esto del manejo de las suscripciones, hemos tenido algunas lecciones que espero que se hayan aprendido. La gente que trabaja en Disney es muy inteligente, por mucho que los pueda criticar, han tenido un manejo muy brillante con distintos movimientos que han hecho en varios de los sectores y una de las lecciones que estoy casi seguro que ya aprendieron es lo que pasó con MoviePass. Ellos ofrecían un servicio de suscripción en Estados Unidos en el cual tú pagabas una cantidad fija y podías acudir a ver la cantidad de películas que tú quisieras en los distintos complejos. MoviePass pagaba por el costo del boleto completo a cada uno de estos complejos. Aquí en México sería como con tu Cinemex o tu Cinépolis y era el costo del boleto completo lo que pagaba la compañía absorbiendo eso. Y ellos esto a final de cuentas, una persona que vaya todos los días te generaba grandes pérdidas y las ganancias de acuerdo a lo que ellos querían en su momento es vamos a generar una base de datos de impresionante con los datos de las personas que están acudiendo a nuestros servicios. Y además de eso, pues bueno, hay personas que pagan por la suscripción y no utilizan el servicio. Si tú ibas, por ejemplo, al mes tres veces al cine, casi casi una vez por semana. Con eso más o menos era lo que se equipaba con el costo de tu membresía del MoviePass. La mayoría de las personas no iban durante ese tiempo, pero si tenías personas que si fuera mi caso, pues yo estaría yendo casi todos los días o tres veces por semana, dependiendo la cantidad de estrenos. Entonces, pues bueno, un modelo, un modelo de suscripción efectivamente te sirve para tener un público cautivo, el cual pues va a estar utilizando tu servicio. Y si tú controlas todas las partes de esto, de este proceso, pues tus pérdidas se van a ver reducidas desde luego, pero al final de cuentas debes de saber ofrecer la cantidad ya sea de ítems, de beneficios, de suscripciones, de acceso a distintos servicios que sea conveniente para que no generes pérdidas, incluso aunque tengas a los más aborazados de los miembros de tu audiencia. Y eso cabe destacar. Voy a dejar un par de ligas que tal vez son un poco anti Disney porque habla de Disney como religión y de los peligros que tenemos con personas que han estado creciendo desde el principio, han tenido contacto con la marca y van creciendo y quiero tener mi boda en Disney. Quiero tener todo esto acá y está muy padre, pero de repente tenemos algunos aspectos en los cuales se enfocan demasiado en esto y en serio parece más una secta que un grupo de entretenimiento. Se los dejo en los comentarios. Recuerden que tanto en la descripción del video o la descripción de este episodio van a encontrar las ligas. Para un análisis más a detalle en inglés visita dailytechnoshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Por cierto, si quieres conocer más noticias, checa este episodio que te voy a dejar aquí en una liga en donde hablamos de las patrullas fantasmas del Reino Unido. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Deseo que tengas un genial jueves.